Si tú quieres perder grasa, estar saludable, tener mucha más energía y más confianza también, tienes que ver la historia de esta persona de Costa Rica que nos comparte cómo logró todos estos objetivos en tan solo unos pocos meses. Ella nos cuenta el cambio mental que tuvo que pasar, pero sobre todo el paso a paso de cómo logró esta gran transformación que cambió su vida. Tú lo pediste y nosotros te escuchamos. Extendimos la promoción de nuestro paquete de seis citas durante todo enero. No queremos que nadie se quede fuera. Sin importar en qué parte del mundo estés, obtendrás nuestra asesoría completa y personalizada. Mira a todas estas personas que han logrado los resultados que siempre han querido, confiando en nosotros. Ahora te toca a ti. Aprovecha esta increíble oportunidad hasta hoy, 31 de enero. Te dejo el link en la descripción. Primero que nada, gracias por aceptar nuestra invitación y por contar testimonio. ¿Qué te parece si comenzamos contándole un poco más sobre ti a los fanáticos del fitness? Cuéntales quién eres, qué es lo que haces y un poco de tu vida. Mi nombre es Andrea. Tengo 34 años y me dedico a un trabajo de ventas. Es un trabajo de oficina. El año pasado fue cuando ya dije, es hora de cambiar mi estilo de vida. Porque si no, no me sentía muy a gusto y fue como los encontré a ustedes. ¿Cuál fue el motivo principal por el que decidiste cambiar tu estilo de vida? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Qué sentías que necesitabas este cambio? Tenía muchos años de querer hacer un cambio, pero no me creía capaz o no creía que yo podía hacer ese cambio. Cuando yo veía que había personas que comían saludable o que hacían ejercicio o todo eso, yo lo veía como algo que no era real para mí. ¿Por qué? Y porque yo nunca tuve el deseo, digamos, de hacer ejercicio o de prepararme comida saludable. Estaba acostumbrado a otras cosas, no entendía y tampoco creo que me importó tanto en su momento. No me preocupaba tanto por eso. Lo que sucede es que, con la mayoría del tiempo, siempre tuve sobrepeso y me mantenía en un rango como de 65-70 kilos. 65-70 kilos por años. Ok. Y el año pasado, a inicios, llegué a pesar 73. Ok. Entonces, eso, junto con el hecho de que ya tenía desde mis 30, sufriendo de un dolor de espalda terrible, terrible, que necesitaba en algunas ocasiones, en bastantes ocasiones, que alguien me levantara de la cama porque yo no podía en la mañana levantarme sola. El dolor era insoportable. Y aparte tenía muchísimos cambios de humor. O estaba muy feliz, o estaba muy triste y me cambiaba muy súbito, o me enojaba y no sabía por qué. Tenía todos estos cambios. Y ya era una cosa como que yo me cuestionaba si yo, a mis 30, 30 y tantos años, me sentía así. ¿Qué iba a hacer de mí a los 50? ¿Qué iba a hacer de mí a los 60? Si necesitaba mis 30, que alguien me sacara de la cama, porque yo no podía. Entonces, ¿qué iba a hacer de mí? ¿Verdad? Y eso fue ya el año pasado cuando pesé 73 kilos. Dije, no, tengo que hacer algo. Y empecé a buscar, a leer en internet, dietas aquí, dietas de eso. Fue cuando encontré el canal. Y me encantaron los videos porque los entendía. Porque era algo que yo podía procesar, que yo podía analizar y ya me hacía sentido. Me puse a ver todos tus videos en cuestión de días. Cuando encontraste el canal y viste los videos, ¿empezaste a poner algo en práctica o nos contactaste directamente para las citas? Traté un poco, pero fue un poco de días al principio de, mira, esta receta que buena, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a tratar de balancear un poco más. Pero no terminaba de entender, digamos, mis porciones, lo que era adecuado para mí. Y eso fue donde encontré que iba a estar realmente el cambio. Fue donde decidí contactarlos para poder tener un plan alimiticio, poder cambiarlo que tenía actualmente y que era muy malo. Siempre hay un progreso y hay un cambio psicológico conforme vas avanzando. Pero cuando comenzaste el plan y viste ahí, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Pensaste me gusta esto o no lo voy a poder hacer? ¿Cuál fue tu estado mental en esa primera fase, en esa primera etapa? Si te soy honesta, lo pensaba como algo de, voy a tratar, pero siento que voy a fracasar. Porque yo no me había aplicado en esto, nunca. Y los pocos intentos que hice, copiando dietas de alguien más que no sirven para mí realmente, fracasé. Porque tenía muchísima hambre. Entonces decidí que, bueno, ya con buena actitud empezar a hacerlo. Pero cuando inicié el programa de ustedes, las cantidades de comida no me dejaban con hambre. Me gustaba, a mí me gusta la comida bastante variada. Entonces me gustaba que podía incluir de todo. Y en un inicio, lo que me ayudó mucho a mí, al principio, fue la merienda de la mañana. Porque el lapso para mí, del desayuno al almuerzo, era muy fuerte. Yo sentía que no aguantaba. Porque yo estaba acostumbrada a comer, qué sé yo, repostería, dulces, todo esto. Bueno, entonces explícanos en tu país qué es merienda, para las personas que nos están viendo y no saben. Pues merienda, muchas personas utilizan, por decirte algo, ensalada o pueden hacerse un sándwich. Do que ellos quieran repostería, café. En mi caso, eran cosas dulces. Yo como que me costaba muchísimo despertar en las mañanas, alistarme y todo esto. Y iba como ya realmente despertándome como hasta la una de la tarde. La verdad, aunque tenía que levantarme obviamente en un horario o en la mañana para ir a trabajar y demás. Y ese era el lapso donde yo sentía que yo pensaba que comer dulce, por ejemplo, me daba mucha energía. Entonces yo tenía que consumir eso. O inclusive llegué a probar bebidas energéticas con mucha azúcar y demás. Pero con ustedes, la merienda que yo utilicé fue el helado que vos hiciste una vez, que es fresa con banano, si no me equivoco, en el procesador. Que con ellas ya la fruta, la procesas. Ese me encantó, creí que no me iba a encantar. De hecho, que no soy una persona que me gustó mucho el helado, pero ese me encantó. Y más cuando sabes que es algo saludable. Entonces yo agarraba el helado, mi porción en ese momento, la proteína. Le ponía un poquito de agua para hacerlo con una especie de leche condensada. Y le ponía encima almendras. Entonces ahí ya tenía los tres grupos. Era mi merienda, mis porciones adecuadas. Y lo disfrutaba muchísimo y pasaba súper feliz en la mañana. Y ese lapso no se me hacía tan terrible. Y la de la tarde no la necesitaba realmente. Bueno, la consulta inicial la tuviste conmigo. Y ahí avanzaste también con Lorena. A lo largo de este plan, de este tiempo, Lorena fue modificándote el plan. Cuéntales un poquito cómo recibiste cada modificación. Y cuéntanos tú, Lorena, por qué hiciste esas modificaciones. Al principio, Andrea empezó con una dieta balanceada. O sea, tenía de todo. Tenía sus carbohidratos, sus proteínas y grasas. Y ella los fue adecuando, cómo era su estilo de vida y las porciones que eran acordes al plan. Solo que modificaba sus técnicas de preparación. Por lo que nos indica que a veces se cansaba de comer lo mismo. Entonces ella ponía en práctica con las recetas que poníamos en el canal. Ella se dio cuenta que iba habiendo pérdida de grasa. Y empezó también con el entrenamiento. Ya el dolor de la columna iba bajando. También empezamos con rutinas de pesas. Y al momento que había bastante gasto energético, también implementábamos un aumento de kilocalorías. Pero íbamos modificando poco a poco para no estancarnos. Claro. Entonces colocamos un pequeño protocolo de ayuno. Y creo que le cuentes, Andrea, cómo te fue con ese protocolo de ayuno que hicimos durante el proceso. Claro, porque inicialmente creo que tú se habías visto sobre el ayuno intermitente en el canal. Y creo que estabas un poco entregada sobre eso. Pero yo considero que al menos al principio no teníamos que arrancar con un plan con ayuno intermitente. Sino que lo incorporamos después. Y cuando ya lo empezaste a incorporar, ¿cómo sentiste el ayuno? Como decís vos, al principio me lo mencionaste. Sabes que es el ayuno intermitente. Y yo sí, he escuchado poco, pero no estaba como muy segura. Y lo empezamos sin el ayuno. Después cuando lo incorporamos, porque de hecho yo creo que yo misma fue la que te dije, ya lo quiero incorporar. Porque ya había visto más de tus videos. Me di cuenta de algo que realmente me llamó la atención y fue que yo realmente nunca en mi vida quería desayunar temprano. Pero me obligaba porque era como la costumbre. Pero no me gustaba. Tal vez salía de mi casa hacia el trabajo y llegaba y desayunaba. Pero era una sensación tal vez que no era tan satisfactoria en ese momento. Pero estaba acostumbrada a hacerlo. ¿Verdad? Hay que desayunar. Hay que desayunar. Claro, eso es lo que nos han vendido toda la vida. Que el desayuno es la comida más importante del día. Que si no desayunas el metabolismo se hace lento. Que vas a almacenar grasa. Que te vas a sentir mal. Y bueno, lo hemos podido comprobar una y otra vez. Aparte que hay un montón de estudios que no es el caso. Cada persona tiene que analizar su caso, ¿no? Nunca puedo decir que algo siempre va a ser para el 100% de las personas. Pero yo te diría que el ayuno intermitente es una de las pocas cosas que funcionan para la gran mayoría. Siempre hagas un buen protocolo. Cuéntales con qué protocolo iniciamos. Me parece que el inicio fue simplemente empezar con 12 horas. Tratar de asegurarse de que yo pudiera cumplir esas 12 horas. Empezamos con tres días solamente. Y después hicimos la transición. Porque ya yo lo pedía. Ya yo quería. Porque realmente estaba como emocionada viendo mi cambio. Viendo que estaba perdiendo peso. Y comiendo rico. Y comiendo suficiente. Y no pasando hambre y todo esto. Entonces ya yo quería como ir a la siguiente etapa. Y pasé de, eso sí, de 12 a 16. Yo no hice el cambio súbito. Tratando de tomarme las cosas con calma. Lo que hice fue como que fui agregando horas. Hasta llegar a 16 como durante una semana, semana y media, no sé, no me acuerdo. Pero cuando yo llegué a 16, que es el que tengo ahorita, lo tenía en tres días, después cuatro. Y ahora realmente lo tengo en todos los días. Porque me siento súper cómoda. Me ha hecho muy bien eso. Y el plan de alimentación con la comida saludable, o sea, me ha dado muchísima energía. No volví a sentir esto de que como y te da sueño y te cansas. Sino que más bien tengo demasiada energía, soy súper productiva. Me levanto cinco y media, seis de la mañana. Cosa que eso jamás ha pasado antes. Y el ayuno se me ha dado de una manera súper orgánica. Ya sé identificar cuando tengo ansiedad o cuando tengo hambre de verdad. Entonces, si en algún momento yo tengo hambre de verdad, mi cuerpo me está pidiendo comer, pues ¿cómo ya? Si no, no voy a extenderlo al punto de que tengo que cumplir las horas. Pero realmente no me pasa. Es que me siento muy, muy bien con el protocolo que tengo ahorita. Excelente. Bueno, y quiero explicarle a las personas que nos están viendo cuál fue el proceso y por qué iniciamos de esta manera. Porque obviamente muchas de las personas que ven los videos quieren saber cómo lo hiciste para ellos también empezar a aplicar, motivarse. Y lo importante es que sepan hacerlo correctamente. Así es que en tu caso, ¿qué fue lo que pasó? Yo sentí que te faltaban nutrientes en la consulta inicial. Sentí que estabas comiendo muy poco. Y por eso inicialmente lo que yo necesitaba, y creo que te lo dije, fue era resetear tu metabolismo. Acelerar nuevamente el metabolismo, poniéndole todos los nutrientes que hacía falta y poniendo más calorías. Entonces, obviamente las calorías que colocamos ahí eran de alimentos enteros, no procesados. Proteínas como carne, pollo, pescado, mariscos. Colocamos las grasas buenas que son clave. Aguacate, aceite de oliva, aceite de coco, un poquito de queso. Y algunos carbohidratos, pero escogimos los carbohidratos buenos. Así un poquito de fruta, como dices tú. Colocamos arroz integral, algo de quinoa, camote o batata. Ahora, bueno, Lorena lo dijo, comenzamos con una dieta balanceada con cierto porcentaje de carbohidratos, proteínas y grasas. Luego avanzamos al ayuno intermitente y luego fuimos a una división de macronutrientes diferente. Aumentamos un poquito las grasas, disminuimos los carbohidratos. Porque ya empezó a llegar un punto en el que, bueno, el cuerpo siempre se adapta a todo tipo de dietas. Y yo siempre digo esto. Y la mayoría de personas, te soy sincero, no saben qué hacer cuando ya pasa eso. Simplemente continúan comiendo de la misma manera, se logran mantener o a veces incluso engordan. Pero cuando hacemos estos cambios con los juegos de macronutrientes, ni siquiera tanto con las calorías y con los protocolos de ayuno, forzamos al cuerpo a que siga quemando grasa, a que siga avanzando. Y cuéntales cómo te sentiste bajando un poco los carbohidratos, sentiste que te hizo falta. O sea, porque a veces a algunas personas les choca y dicen, no, yo no puedo dejar los carbohidratos. Pero cuéntales tú con tu experiencia, cómo te fue. Ha sido interesante porque en la primera sesión que tuve con vos, Adrián, yo te dije, no me quite los carbohidratos. No me los quite porque la pasta y todo esto es así como mi debilidad, ¿verdad? Pero conforme fuimos avanzando, y eso es algo que ustedes hacen muy bien, es que es gradual. Y ustedes de verdad adaptan el programa a las necesidades que tiene cada persona y a los gustos. Porque yo en algún momento copié alguna dieta de algún lado, como te digo, nunca me asesoré correctamente, pero hacía algo de ese tipo. Y si me quitaba los carbohidratos era insostenible para mí en ese momento. Pero conforme fuimos avanzando fue el cambio tan gradual que ni cuenta me di en el momento que estoy comiendo de esta forma y que ya mi cuerpo no me pide los carbohidratos a gritos como me los pedía antes. Entonces en el último plan me hizo mucha gracia porque le dije a Lorena, siento como que estoy esto con la dieta o con el plan de alimentación más bien. Y entonces me dijo, ok, seguramente te adaptaste, te lo vamos a cambiar. Me lo envía y yo veo estas cantidades de comida, porque me aumentó la proteína, me aumentó la grasa. Y yo dije, bueno, Lorena, yo no sé qué pasó aquí, pero yo lo voy a hacer. Porque ya tengo muchísima fe en ella, he trabajado muchísimo. Yo no solo tuve un plan, tuve, compré dos, ¿verdad? Porque estaba tan emocionada y necesitaba tanto la guía de ustedes. Y con ella he trabajado muchísimo. Entonces yo dije, bueno, ya listo, vamos. Y era sorprendente ver que seguía bajando de peso, que comía y me sentía súper satisfecha y comía riquísimo. Y aparte que era un plan que yo inicialmente, te soy honesta, yo confiaba muchísimo en ustedes, pero yo creí que ese plan estaba como un poco elevado en comida para mí. Y tenía bastante comida, pero ya después analizándolo, obviamente, viendo los resultados que estaban perfectos, que fue un excelente plan, es que mi cuerpo es distinto a comer hace seis meses. Y conforme, así es, y lo que tú dices es clave, porque conforme tu cuerpo va cambiando, tu sensibilidad a la insulina mejora, tu metabolismo va cambiando también, tu cantidad de masa muscular también. Hay que hacer esos cambios acordes. Y por eso es que comiendo más lograste ver mejores resultados. Básicamente trabajamos a nivel de tu metabolismo e indirectamente hormonal también. Ese fue el motivo por el que siguió funcionando el plan. Y otra cosa, como quitamos los carbohidratos y aplicamos el ayuno, era aconsejable aumentar las porciones de proteínas, grasas y vegetales, porque estás suprimiendo los carbohidratos. Entonces, no queríamos que tengas un gasto energético demasiado elevado y poca ingesta de alimentos. Claro. Entonces, por eso tratamos de equilibrar con tu entrenamiento, con tu actividad que haces normalmente y con la alimentación. Mira, eso que dijo Lorena es clave, porque muchas personas, profesionales o no profesionales, tienden a eliminar algo sin reemplazarlo, solamente se enfocan en reducir calorías. Y eso efectivamente te va a dar resultado, pero solamente durante un tiempo, no de largo. Así es que si tú quieres sentirte bien en un plan y quieres tener un resultado a mediano y largo plazo, la idea es, ok, quitas los carbohidratos, pero los reemplazas con algo más. En tu caso fue parte grasa, parte proteína, porque lo vimos necesario de esa manera. En todo este plan, ¿cuál fue tu plato favorito? ¿Qué es lo que más disfrutaste comer a lo largo del plan? ¿O disfrutas comer? Bueno, hay uno en particular de tus recetas que me gusta muchísimo, que es el jamón de pollo. Ese me encanta. Me encantan los postres, porque como yo tenía tantísima debilidad por los postres y las cosas dulces y todo esto, al inicio yo buscaba todas las recetas de postres porque yo decía, tengo que saciar esta necesidad. Entonces, todos los postres que hacías, que eran rápidos, de chocolate y todo esto, súper bien, me encantan. También me di cuenta de algo que a mí me gusta muchísimo, como te dije, la pasta y todo esto. Pero lo cambié por cosas integrales. Y anteriormente yo decía, integral, es feo, no sabe bien. No, perfecto, sabe perfectamente bien. Y también una de las cosas que me gustaron mucho fue el batido de Kali. El batido que hizo Lorena un día de colágeno, si no me equivoco, con proteína, creo que con fresa. Ese es espectacular. La michelada, que es de, sí, me fascina la michelada. Y eso fue, bueno, me encantó. Empecé a incorporar cosas como café con canela, cosas de ese tipo. Y como muchísima, muchísima ensalada. Que siempre me ha gustado, pero que nunca lo incorporaba, porque era más fácil comprarse algo afuera. Y tal vez, la que te ponen es así. Pero a mí me encanta. Entonces eso me ha sentado súper bien. También hiciste quinoa, que era algo nuevo para mí. Y luego hiciste un arroz, bueno, un arroz no, quinoa, con carne y vegetales, me parece. Y también lo incorporé, porque me encanta. Y la cantidad se hace bastante. Y, o sea, te sentís despecho, lo puedes decir, es bastante comida. Porque una de las cosas con las que yo luchaba mucho era que yo a veces veía personas haciendo algún tipo de dieta y las porciones eran diminutas y yo decía, jamás. Eso no va a pasar, no puedo, ¿verdad? Pero ahora lo encuentro de una manera muy equilibrada con alimentos de calidad. A lo largo de este video vamos a ponerles fotografías que nos has mandado para que vean las personas de todo lo que comías, ¿no? Deliciosas. Bueno, te pedimos una, pero nos diste como 10. Pero nos habías comido rico a lo largo del plan, eso es bueno. Qué entusiasmada he estado con todo esto. Perfecto. Ok, ahora con la actividad física, el ejercicio, cuéntanos sobre eso. Otra vez, en la primera sesión que tuvimos, vos y yo, Adrián, yo te dije, a mí no me vas a ver en un gimnasio jamás. Eso fue porque yo tal vez la primera sesión fue como empujándote para atrás. Yo no quiero esto, yo no quiero lo otro. Sí, sí lo sentí. Sí, claro. Y es curioso porque realmente no me gusta ir a un gimnasio, pero no necesito ir a un gimnasio para poder tener actividad física. Como mi trabajo es estar sentada, mi dolor de espalda, como te comentaba, era terrible, ¿verdad? Hasta en el trabajo todo. Entonces yo dije, bueno, ya, es que si quiero que esto salga bien, tengo que hacer actividad física. No solo porque estoy pensando en bajar el peso, sino porque me quiero sentir bien anímicamente. El dolor crónico te pone en un estado anímico terrible, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, vamos a incorporar esto. Los contacté por el chat de soporte que tienen ustedes y me dieron un plan muy, muy bonito con ligas. Y ya, yo tenía casualmente, o sea, yo tenía cosas, pero nunca las usaba, ¿verdad? Entonces ya empecé a utilizarlas y dije, bueno, ya, mira, sí sirven las ligas. Sí, yo creía que no, ¿verdad? Yo decía, por eso las tenía guardadas. Y dije, no, ¿cómo voy a usar esto? Y venían tantísimos ejemplos de cómo usarlo en lo que ustedes me mandaron. Y no es que yo todos los días me levanto y digo, ahora, voy a hacer ejercicio, estoy emocionadísima. Pues no, pero lo que sí te digo es, ya sé el valor que eso tiene para mí y mi salud. Ya es algo que yo tomo una decisión consciente de incorporar y lo hago de día por medio. Y lo hago con muchísimo gusto y me siento súper bien en el momento que termino. Y lo adapté a mí también. Escuché mis necesidades, por ejemplo, quería relajarme un poco, salgo a caminar. Me relaja muchísimo, a lugares bonitos donde pueda haber, no sé, el paisaje. O tengo las ligas y trabajo con mis ligas. Después puedo salir a caminar si quiero. O puedo hacer, estuve haciendo un poco de hit en algún momento. Me regalaron unas pesas. Esas que todo el mundo compra y tira y guarda, nunca las usa. Las más buenas. Las fui recolectando. Y me compré un par yo. Y con esas he ido haciendo ejercicio. Y como te digo, lo hago de día por medio y lo hago con muchísimo gusto. Y es que, ¿cómo no lo voy a hacer con gusto si se me quitó el dolor de la espalda? Que era lo que más me aquejaba por 3, 4 años. Alimentación para recuperarte del entrenamiento. Y el entrenamiento va a fortalecer. Así que todo trabaja en conjunto. El descanso también, desestresarte. Has aprendido bastante. Cuéntanos, lleganos, estás diciendo sobre el resultado del dolor de espalda. ¿Cuáles fueron los mejores resultados a lo largo de estos meses? ¿Cuánto bajaste? ¿Aumentaste músculo? ¿Cómo te estás sintiendo anímicamente? Todos los beneficios que tú sientas que hayas obtenido de cambiar tu estilo de vida. Obviamente la pérdida de peso fue algo importante para mí. Por sentirme bien físicamente. El dolor de espalda. El nivel de energía que tengo es increíble. No recuerdo la última vez que tuve este nivel de energía. Y mi jefe está muy contento porque estoy sumamente productiva. El estado anímico. Era una de las cosas que yo conversé con vos en un inicio. Porque fluctuaba muchísimo. Y no es calidad de vida estar así. Ahora me siento una persona muchísimo más estable, más alegre. Y no tengo que estar todo el tiempo como en un pico de felicidad. Pero es una cosa que me siento serena. Siento tranquilidad. Ya llevo mis días más tranquila. Antes siempre estaba como con angustia y todo esto. Y ahora eso para mí, el dolor de espalda que era algo bastante fuerte. Y la pérdida de peso, verme mejor, sentirme más contenta conmigo misma en eso. El autoestima. Esas son las cosas por las que yo siempre voy a estar agradecida con ustedes. De verdad. Realmente para nosotros es buenísimo poder ayudarte, ayudar a las personas. Y tener este tipo de testimonios nos motivan bastante. Porque sabemos que lo que estamos haciendo está haciendo una diferencia. Y compartir esta información con las personas, ya sea que nos busquen o no para una cita, es importante porque nosotros tenemos una meta de básicamente ir uno a uno o a través del canal, ya un grupo de personas, cambiando esta idea de que no es llevar una dieta, sino es cambiar un estilo de vida. Y que al momento que tú haces ese cambio y aprendes a hacerlo correctamente, van a venir cambios positivos no solamente físicamente, sino en cómo te sientes anímicamente y cómo vas a manejar la vida en general. Tienes un bienestar que no se compara con nada. En cambio, cuando haces una dieta, especialmente si haces una mala dieta con el fin solamente de bajar, es todo lo contrario. Te sientes mal, te sientes sin energía. Y es ese cambio que nosotros queremos lograr en la mentalidad de las personas. Porque yo lo experimenté de primera mano, ahora tú lo has experimentado y sabemos que funciona, sabemos que es así. Claro, totalmente. Esa es una de las cosas que me gustó también de vos en un inicio, que habías pasado por un proceso de cambio de estilo de vida. Y para mí en todos los aspectos ha sido algo positivo. Y creo que algo que ha cambiado muchísimo en mí es el amor propio. Porque es para mí imposible hacer cosas buenas por vos mismo si no sentís amor propio. Pero en este proceso, conforme vas viendo los cambios, te vas sintiendo bien y te das cuenta de que la responsabilidad es solo tuya. Empiezas a trabajar en eso y a darte cuenta que sos vos el que se tiene que cuidar, que sos vos el que tiene que hacer los cambios, que no importa las circunstancias en donde estén y con la gente que estés rodeada, porque hay gente de todo tipo. Habrá gente que te felicite, habrá gente que tal vez es un poco tóxica. Pero yo me he rodeado también, eso ha sido importante, me he rodeado de personas que me apoyan, que están contentas por mí. Y los que no, realmente no es algo que me afecte, me hace gracia. Yo se lo comentaba a Lorena. Lorena, me pasó esto, me dijeron esto, ¿verdad? Comentarios como que ya estás muy flaco, qué te está pasando, cosas así. No, a mí me dijeron de todo en mi proceso también, es así. Son personas que quieren tratar, no sé por qué motivo, de bajarte. En lugar de subirse, ellos mismos tratan de bajarte. Pero si tú vas enfocada, segura de lo que estás haciendo, no importa la verdad. Y más aún porque todavía no había cambiado la ropa. Entonces estabas con la ropa muy grande y la gente decía, ya no, ya no bajes. Tengo que pasarles a ustedes la factura de toda la compra que me traje de comprar nueva porque es el clóset completo. Pero sí, no, hubo personas que tal vez en algún momento tuvieron algún comentario o inclusive que me volvían a ver así como mal, ¿verdad? Y mi mamá fue una de las que se preocupó en algún momento. Y yo le dije, mamá, tranquila, porque estoy de la mano de profesionales. Yo no estoy haciendo esto a mi antojo. Yo me estoy informando con personas que saben. Y estoy de la mano con ellos en todo momento. Y en todo momento es porque yo debo ser una de las clientes de ustedes que más los ha contactado en la historia del canal para aclarar cosas. Y de verdad que ustedes con toda la paciencia y con todo el gusto me han explicado. Y es que eso es importante, el conocimiento. Porque si yo no entiendo por qué algo me está funcionando, no lo puedo seguir implementando. Y en los videos y en lo que ustedes nos explican, en el chat y todo esto, ya cuando lo entiendes lo puedes integrar. Eso es lo que me ha pasado a mí. Y entonces, toda esa cantidad de información, esa creación de contenido que tienen es sumamente importante. Yo te digo, yo lo vi en algunos días y estaba fascinada. Y eran cosas que me tenía que quitar de la cabeza, como esto que tienes que desayunar, o que tienes que comer esto, o todas estas cosas. Abrí mi mente a poder creer en que había otras formas. Y realmente se ha dado de una manera muy orgánica. Y de verdad que muy agradecida con todo. En realidad has dicho cosas tan valiosas ahorita. Y básicamente lo de abrir la mente a nuevas ideas, no cerrarte a lo que ya se ha venido diciendo, que en algún momento puede haber funcionado para alguien, pero que para la mayoría no funciona. Lo de tomar responsabilidad por ti misma, lo de enfocarte en las cosas, aprender disciplina, aprender constancia. Tú vas desarrollando todo esto en este camino, es increíble. A medida que vas perdiendo la grasa, vas perdiendo el peso, vas aumentando en todas estas cualidades que te permiten triunfar. Y yo sé que aquí en adelante te deseo muchas buenas cosas, pero sé que ya has logrado desarrollarlas para lograrlas por ti misma, ¿no? Y bueno, como un mensaje final para las personas que nos estás viendo, ¿qué quisieras decirles? Quisiera decirles que todos podemos, que nadie los eche para atrás en el proceso que ustedes quieran iniciar, ni siquiera ustedes mismos. Hay muchísimas formas de iniciarlo, todos somos diferentes, eso es muy importante y es muy importante escuchar el cuerpo, escuchar lo que realmente necesitamos y por supuesto de la mano de un profesional muchísimo mejor, que te pueda guiar, porque si no puedes fracasar y crees que comer saludable está mal o es muy difícil, pero no lo es para nada, para nada, que esa fue una de mis mayores sorpresas. Entonces, que si alguien está a punto de tomar la decisión o le pasó como a mí, que tenía muchísimos años de querer tomar la decisión y no se animaba, que ya, hoy, no mañana, hoy, es el día de tomar esa decisión y no se van a arrepentir para nada, porque es solo para bien, todo es para bien. Excelente, bueno, muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias por habernos contado tu testimonio, sé que va a ayudar a muchas personas a motivarse y a lograr lo mismo que has logrado tú. Y nuevamente, felicitaciones. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, cuéntate. Y bueno, ¿qué te pareció su testimonio? Cuéntanos en los comentarios si piensas que es algo que tú tienes en ti para lograr también este objetivo. Y si es así, pero necesitas ayuda, ya sabes, puedes suscribirte a este canal totalmente gratis para obtener toda la información que ella obtuvo por parte de nosotros para lograr este maravilloso objetivo. Gracias. 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 Gracias.